La primera luna llena de 2021 viene pisando fuerte y seguro que quieres prepararte para la noche más movidita del mes. ¿Quieres saber lo que la luna llena de este mes tiene preparado para cada signo? Ya lo dicen los libros, que los hombres barra mujeres lobo y salen en luna llena, pero no todas son iguales, porque cada mes transita por un signo que la tiñe con su energía y esta vez le toca a Leo, el día 28 de enero. Va a iluminar tanto lo bueno como lo malo, sacará a la luz muchas cosas que estaban ocultas. Pero también te traerá confianza en ti mismo y esa mirada felina que no deja indiferente a nadie. Todos sabemos que las cosas están complicadas así que vamos a sacar las garras de león, vamos a ser valientes. Y lo más importante, ríete y juega, porque no olvidemos que la energía de Acuario también está ahí, Leo en su esplendor nocturno con Acuario de fondo, puede ser todo muy loco. Aries La luna sabe lo que vales Aries, y te va a ayudar a que conectes contigo mismo y te lo recuerdes. Esta noche podrás volver a sentir tu fuerza como hace mucho que no lo hacías, te darán ganas de incendiarte, de salir al mundo. Te traerá la pasión y la chispa que falta para que por fin estalles y vayas a por lo que necesitas. No todo será fácil, puede que se te presente algo que te hace daño desde hace ya mucho tiempo. Acuérdate de quién eres en realidad, de tu fuerza y de lo mejor que puedes aportar al mundo, Leo te ayudará con esto. Si vienen a hacerte daño, recuerda que estás por encima de eso, eres valiente y tu fuerza está más que demostrada. Tienes la oportunidad de ampliar tus horizontes, quizás ahora no lo veas pero se acercan cambios, si aprovechas la luz de la luna podrás ver qué es lo que todavía te frena para sacarlo de tu vida. Tauro Vas a coger esta luna con fuerza Tauro, todo está listo para que te pongas en marcha, para que luches por lo que necesitas. Nada podrá pararte. Es importante que tengas las ideas claras, es muy difícil en estos tiempos tomar decisiones porque no sabes por dónde te va a venir la vida. Pero es el momento de hacerlo. Te vas a sentir un poco radical con mostrarte tal y como eres, quizás esto choque con algunas personas que no quieren que brilles más que ellas. Porque tu luz va a resaltar. Leo te recuerda lo que vales y hace que los demás también lo vean. Tienes una manera exquisita de presentarte al mundo que se va a potenciar al brillo de esta luna, y eso puede generar envidias. Ni caso Tauro, haz oídos sordos. Te va a costar pasar por alto algunas cosas, pero, ¿para qué vas a hacer caso a gente que no se alegra de tus logros? No te preocupes porque la vida pone a cada uno en su lugar, antes o después se verá la verdad. Tú, Tauro, ya estás por encima de ellos. Géminis Una noche de amor propio Géminis, ya está bien de pasar todo por alto. Es el momento de mirar por ti, de ponerte en tu sitio y mostrar lo que eres realmente. Sin miedos ni complejos. Sin importar lo que piense la gente. La luna te ayudará a presentarte al mundo, hay mucho en ti que admirar Géminis, y la luna te ayudará a resaltarlo. Tienes tu meta clara, no dejes que nada ni nadie te hagan dudar. Es buen momento para usar redes sociales o simplemente pasar delante de alguien. Serás visto, admirado, y quién sabe cuántas oportunidades pueden salir de ahí. Y si tus intenciones son con alguien en especial, asegúrate que llevas tiempo observándolo, que no te eclipse la luz de Leo, porque tu optimismo puede hacerte verlo demasiado grandioso cuando quizás no vale tanto. Cáncer Eres mucho más fuerte de lo que crees cáncer, la vida te lo está enseñando. La noche de luna llena déjate brillar, confía en ti, créete lo que vales y enséñaselo al mundo. Revélate y rompe con las cosas que ya no te aportan nada, no le debes nada a nadie, no tienes que quedarte donde no te merecen cáncer. Hay gente que conoces de toda la vida, que en vez de aportar, te restan. Y a estas personas, cáncer, no tienes que seguir aguantándolos. No te sientas responsable de personas que ya son adultas para tomar sus propias decisiones. Deja que la luna ilumine lo que te preocupa en este momento, para que puedas verlo desde un punto de vista más racional. Te cuesta un poco entender la locura que está trayendo Acuario. Pero la luna te trae la confianza suficiente para afrontar todos los problemas desde ti mismo. Las respuestas están dentro de ti y vas a darte cuenta de mucho. Leo La luna transita por tu signo para llenarte de la luz nocturna más poderosa. Si no te has sentido muy bien esta primera quincena del año, ahora la luna se pone de tu lado. Esta noche brillarás Leo, porque tú también necesitas un momento de conectar contigo mismo. Pero cuidado porque puede ser demasiado deslumbrante para los que te rodean. No tienes que forzar nada, sin proponértelo, los demás se sentirán eclipsados y esto también puede provocar que despierten algunas envidias. Pero tú, ni caso Leo. Es la energía más luminosa y tienes que usarla para lo que importa. Sé tú mismo y déjate ver. Seguro que atraes alguna buena oportunidad. Es momento de ser valiente y atreverse a ver con realismo por dónde van las cosas, cómo te estás sintiendo en este primer mes del año. ¿Vas por donde tú querías? Virgo Deja tus complejos a un lado y mira todo lo que vales. La luna en Leo te ayudará a llamar la atención, así que utiliza esa energía para darle un empujón a tus proyectos haciendo que más gente se interese por ellos, que vean que tú estás en la Tierra, sabes organizarte pero también eres original y único. Hay cosas que sólo puedes hacerlas tú, atrévete y darles un toque todavía más tuyo, ponles algo de color, de lo que está en tu mente en estos momentos. Lo que la luna llena de este mes tiene preparado para cada signo. En tu caso, Virgo, si estás pendiente de alguien hay una oportunidad de que se fije en ti, tus mejores cualidades estarán brillando por sí solas, sólo tienes que tener un poco de iniciativa. Es buen momento para que te des algún baño con sal o esencia de lavanda para relajarte. Porque si cuidas tu cuerpo eso te va a ayudar a rendir más en los momentos importantes. Libra Esta luna te ayudará a orientarte en la dirección correcta, tómate tu tiempo para pensar hacia dónde vas, y ver si estás en el camino, procura no despistarte y aprovechar que la luna llena va a iluminar y dejártelo todo claro. Además la energía de Leo te ayudará a ser menos indeciso, a confiar más en ti, y a ser más valiente en todo. Esta luna te va a hacer mucho bien, necesitas liberarte de tus dudas y tus miedos, hay cosas que tienen que irse para que lleguen otras nuevas. Incluso en las relaciones, has dado oportunidades, te has divertido. Pero en el fondo sabes que siempre era la persona que más te convenía. Ahora es el momento de valorarte, ¿se han estado aprovechando un poco de lo bueno que eres? Entonces, asegúrate que esas personas que han entrado en tu vida merecen estar, que no son un lastre en tu vida. Que no se han acercado sólo para sacarte algo. Sé honesto contigo mismo Libra, tú vales mucho, no te conformes. La luna te viene intensita, Scorpio, su luz te traerá una energía tan grande y magnética que te sentirás cansado sin saber por qué y a la vez inquieto por Leo, que iluminará cosas que a veces prefieres dejar escondidas en tu interior. No luches contra esto, Scorpio, no tengas miedo de ser quien eres y mostrarte tal cual. Quizás es el momento de que se enteren lo demás. Si estás empezando relaciones de amor o amistad, verás la verdad de las otras personas igual que ellas verán la tuya. Pero no debes temer, porque se quedarán los que de verdad merezcan la pena. Hay personas que necesitan a alguien que les dé esa chispa que tú tienes, esa conexión tan extraña y bonita con la oscuridad. Así que no te ocultes más. Además si rediriges toda la energía que te trae la luna puedes hacer progresos muy profundos en tus metas, cambios o avances que te ayudarán a encaminarte. Respira y déjate llevar, vas a ver las cosas más claras. Sagitario Sagí llevas tiempo sintiéndote atrapado, encerrado. En el fondo eres una persona que sale de todas, así que vuelve a ser tú, Sagí, empodérate con esta luna y muéstrate brillando incluso en estos momentos difíciles. Cuidado con volverte loco y estallar con esas personas que no te están precisamente ayudando, puede que sea tu propia familia. No te merece la pena prestarles atención, redirige esa energía en darte a conocer. Sal de tu zona de confort, deja de hablar con la misma gente de siempre, deja de prestar atención a lo que te hace daño. Tendrás una oportunidad de conseguir que alguien se fije en ti, siempre que no estés perdiendo el tiempo en batallas sin sentido. Mejor utilizar toda esa energía para brillar como nunca. Y eso es lo que la luna llena de este mes tiene preparado para cada signo y para ti, Sagí. Capricornio Es momento de brillar, de ver qué es lo mejor que hay en ti y darlo a conocer. Tranquilo Capri, la luna te ayudará con esto. Sueles valorarte poco, según tú, eres realista con lo que hay. Pero muchas veces esta manera de pensar hace que no veas todo lo que eres. Tienes cualidades muy especiales y van a ser resaltadas. Te toca a ti no mirar para otro lado, disfrutar de ser el centro de atención. Sabes mejor que nadie que las cosas no vienen rápido, que se toman su tiempo, pero entiende que no es por ti. Tú vales muchísimo, y la luna te lo va a recordar. Parece que la suerte estará de tu lado en el amor, así que sé valiente. Si llevas tiempo pensando en alguien anímate a dar un primer paso, no lo dejes para el último momento o perderás la oportunidad. Acuario Puede que te encuentres un poco confundido Acuario, es tu temporada pero esta luna te pone un poco nervioso. La sentirás como una presión por hacer cosas, terminar trabajos, y llegar cuanto antes a lo que necesitas. Pero para un poco, y date un momento para observar, ¿estás en el camino correcto? Si pasas por alto detalles importantes puede que luego lo tengas que arreglar. Tranquilo porque esta luna va a ponerlo todo sobre la mesa. La verdad es que estás centrado en mejorar tu vida, y esto es genial Acuario, te sobra creatividad para hacerlo. Incluso en las relaciones. Pero si sientes la necesidad de parar, la luna te dice que te diviertas, que salgas y que seas más tú que nunca. Date un respiro, llama a tus amigos y cuéntales tus proyectos, les encantará. Piscis Una luna valiente viene a ayudarte a salir de todos los miedos que estás sintiendo. Tú, Piscis, sabes conectar con lo más útil. Aprovecha y pon luz, objetividad y claridad para poder hacer los cambios que necesites en tu vida. Piscis Tienes que entender que no todo el mundo es tan bueno como sueles pensar. No puedes seguir fiándote de todo el mundo y luego llorar cuando te decepcionan. Sé un poco más realista, porque nadie es perfecto. Incluso tú tienes tu lado oscuro. Esta luna te ayuda a iluminarlo y que no te dé tanto miedo. Además, podrás utilizarlo a tu favor, porque ese lado te hace más humano, y quizás hay alguien que necesita ver tu pequeño demonio. Alégrate de ser quien eres, ponte en tu lugar y di que no a la gente que intenta manipularte. Porque tú ya no estás para gente que no te quiere. Esto es lo que la luna llena de este mes tiene preparado para cada signo. Preparado barra A para sentir sus efectos. Preparado barra A para sentir sus efectos.